Más allá de un contrato, más allá de cualquier cosa. Yo espero dejar simplemente una buena imagen de una persona que se brindó por la camiseta, que transpiró y que se entregó a muerte cada vez que tuvo que entrar, más allá de un contrato, más allá de cualquier cosa. Entró para brindarse a muerte para la gente que pagaba la entrada en una cancha, nada más. Y trató de atender a todo el mundo de la mejor manera. Bueno, pero Marcelo nunca quiso, creo yo, asumir la situación de jugadores o ciertos riesgos, como jugador, o sea, para los jugadores. Es criticable y respetable, es una decisión personal de él. Pero de última no se mezcla, no se quiso mezclar nunca. Marcelo siempre fue muy claro en ese aspecto, por lo menos conmigo, cada vez que se habló ese tema. Porque me motiva a jugar en contra de él. ¿Qué te parece? Pero cuando estoy con él, soy 10 veces mejor que cuando estoy en contra. ¿Te ves jugando con Milanesio el último año de la carrera de él y el último año de tu carrera? Uh, estaría bueno. El otro día me preguntaron si pagaría y yo pagaría. No, mucho. Marcelo Milanesio. Un tipo muy inteligente y un visionario. Vio lo que nosotros no veíamos 20 años. Y el tipo se dio cuenta que la Liga era un gran negocio y que el negocio para él era la Liga. Y que, y que si él hacía lo que hizo, me entendés, iba a ser lo que soy. Y eso es muy tolerable. O sea, vos poder ver para adelante, como digo yo, un visionario, ver para adelante. El tipo vio 15, 20 años lo que iba a pasar. Que ya lo demás no lo vimos. O no nos interesó, no sé. Pero eso es lo que se llama rescato de Marcelo, ¿no? Un tipo que se supo vender muy bien, que creo que, que ha estado, que hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todos los deberes bien, ¿me entendés? Porque, indudablemente, a él le interesaba ser lo que soy. Algo que me parece que es bastante difícil es llegar a este país, en este país, a tener una vejez digna. Eso me parece que es algo difícil, a no ser que tengas una cuenta bancaria muy grande. La dignidad del anciano en nuestro país es terrible. ¿Te asusta eso? Sí. Por supuesto. ¿Pensás en eso? Sí, por supuesto. Una de las cosas que a veces, que siempre pienso, es que mi viejo no pudo disfrutar el esplendor de mi carrera de los clubes. Eso te queda, ¿no? Sí. Más que eso, hoy te lo digo, lo que más me hubiera gustado de mi viejo es que disfrutara mis hijos. Hubo una, que no me la voy a olvidar en mi vida. Finales, entre los condimentos que te puse hoy, de la final del luna para otro. Te dije, pulsaron a tal, ¿te acordás? Mirá otro, otro. En ese momento, después de pico, es cuando le descubren el cáncer incurable a mi papá. Yo tenía la cabeza, bueno, ¿vos te acordás? Tenía la cabeza en cualquier lugar. Me fue una actitud que me marcó y me enseñó. Porque yo hubiera actuado, me parece, de otra manera, no mal, pero de otra manera. Cuarto partido, Atena, nos pintaba la cara. El Lunapar se caía abajo, ¿no? Con los cordobeses. Y faltando minutos, Rubén Pañano caminó. Qué sé yo, yo me parece que hubiera estado mucho más excitado, ¿no? Y yo con Rubén, tuve una relación excelente. No somos amigos, tuve una relación bárbar. Te acercó y miramos así toda la gente. Digo, yo te lo puedo asegurar. Te deseo lo mejor. Que lo más importante es tu viejo. No te hagas problema por esto, porque esto en realidad no existe. Quiero que sepas que estoy con vos y ojalá tu viejo esté bien siempre. Que yo me da vuelta y se fue. Yo capaz que hubiera dado vuelta a carrera en la mitad de la cancha, hubiera festejado, ¿no? No me olvido nunca más de ese acto ya. El acordarse de un problema que estaba sufriendo yo en ese momento, ¿no? Eso me marcó muchísimo. Se lo voy a agradecer toda la vida y lo cuento en todos lados, lo puedo contar, lo cuento.